¡Vamos! ¡A mi oriente a trabajar! ¡Ya me voy, pues ya me voy! ¡Al oriente a trabajar! ¡Cuanchito! ¡Lo máximo, Yoni! ¡Oye! ¡No, no! ¡Mi hermano Andy! ¡Lo máximo! ¡La furia del norte! ¡Lo máximo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oye! Cholo, pero ¿sabes qué? ¡Hermando, estoy feliz! ¡Esta chica es tan hermosa, hermano! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Yoni! ¡Escúchame! ¡Pero, Juan! ¡Juan! ¡Por favor! ¡Sí! No seas así! ¡Mira las ricuras que te he traído! ¡Espérate! 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 ¡Es suerte! ¡Es suerte! ¡Es suerte! ¡¿Qué pasó? ¡Espérate! 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 ¡Eso! 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 ¡Oh, Johnny! ¡Ah! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Gracias, Mano! ¡Salud, Mano! ¡Oh, Johnny! ¡No sé qué estás tomando si no hay nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! Ahora, cuando te digo abre los ojos, los abres y ahí está la sorpresa. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Gracias, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Gracias, Johnny! ¡Gracias! 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 ¿Cómo adivinaron? ¿No saben que Lesslie Shows es mi amor, es mi ex amor que tenía? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¡Claro! ¡Claro! ¡De todos los ex que teníamos! ¡Claro! 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 Claro, yo recuerdo, mi amor, cuando yo te dije, Lesslie, de hoy te voy a llamar Eva por ser mi primera mujer. Y ella me dijo, yo te voy a llamar Dalmata por ser el 111. Y me dijo. Pero yo he venido, yo he venido para llevarte conmigo a los Estados Unidos. ¡Sí! ¡Muchacho, me voy a Estados Unidos! ¡No, mentira, mentira, mentira! No, yo acabo de llegar, todavía no me puedo ir. Pero, mi amor, ¿sabes qué? Mejor dejémonos llevar. No te emociones, no te emociones. Ya, un poquito, un poquito. Un besito. Un besito. ¡Tencio! ¡Eso! ¡Eso! Pero yo ya le dije adiós a todos mis sexos, pero por Johnny voy a ser. Tú sabes que yo he marcado... ¡Por allá vienen todas las sorpresas, Johnny! Oye, además, ¿sabes qué? Mira, yo soy capaz de defender de cualquiera que te ofenda. Así. Si te molesta él, defiende. Si te molesta él, ya sabes. Es más, por aquí si se me cruza el cuto, yo mismo soy. ¿Ah, sí? Yo mismo soy. Muy bien, perfecto. Para que veas. A ti me gusta que me defiendas. Yo te voy a defender. Muy bien. ¿Sabes qué, Leslie? Hay que sellar este encuentro, tú y yo, con un beso. Y te voy a dar un beso que te voy a dar un fuerte. Ya te voy a dar un beso fuerte que te voy a succionar los pulmones. No, ni pulmones no. Yo soy cantante, Johnny. No te preocupes. Yo te compro tus pulmones. Con amorcito. Pero chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Yo te he traído una sorpresita. ¿Sí? ¿A mí? Sí. ¿Otra sorpresita? Una sorpresita, una sorpresita. ¿Quieres ver? Sí. Ok. ¿Qué entra en la sorpresa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Bravo! Mira tu sorpresa. Gracias. Cuidado que te cae la torta. Gracias, gracias, mi amor. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Te gustó tu sorpresita? Sí, sí me gustó. ¿Cómo se come este mui mui? No, no, ese para después. La sorpresa importante está aquí. El osito, mira, el osito. Mira. Mira. Me hace sentir, me hace sentir alegre. Ay, Johnny, todo está lindo. Mira, de verdad te pasaste, Leslie. No, feliz cumpleaños. Beso. Es que yo soy tímida. Beso. Beso. Ya, por favor. Vamos, Leslie. ¿Qué? No. La gente pide, por favor, yo sé que a tu gente tú no le vas a negar eso. Yo represento a todos los hombres que están acá y necesitamos un beso, un ósculo. Claro. Ok, a ver. A ver, no, a ver. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Sí, la quería encontrar! O sea, que te burlaste de mí. Te burlaste de mí, no, Johnny. Te burlaste de mí. ¿Qué pensaste? Oye, ¿quién es esta loca? ¿Quién es esta desteñida, Johnny? Oye, ven, ¿quién es esta loca? ¡No, no, no! ¿Quién es esta loca? ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! Gracias por ver el video.